Para asumir esta responsabilidad que ya fue socializada en el régimen anterior, que la hemos ejecutado nosotros con las consideraciones del caso, si hay algunas imperfecciones tenemos que irlas corrigiendo, pero es una de las mejores obras que se ha podido hacer para el Centro Histórico de Girón, porque esta obra como tal debía ser hecha así. El momento que se invierte en obra pública, tiene que ser esos valores recuperados. Estos valores realmente han sido investidos por la municipalidad, las cuentas son públicas, puede esa información solicitarse directamente a la alcaldía para que se le llegara a la ciudadanía, hasta el último centavo de lo que se ha investido, por el hecho de uniar. Cualquiera de las personas que estamos aquí pueden tener el derecho de decir, por favor, revisen los valores. Pido yo que podamos de tanto, de tanto en el predio, sobre esto que se revisen los valores. Y de esa manera, para que se queden de una manera totalmente tranquilos, conscientes de lo que van a pagar. Esta obra arranca su proceso de contratación a finales de 2013, y concluyendo con la adjudicación del contrato al ingeniero Fabián Gérez. El monto de la obra fue de 356 mil dólares, hay la transición a la nueva administración, y la nueva administración se hace cargo prácticamente de la ejecución de la obra. Me imagino que en este término, para la ciudadanía, fue socializado este monto, el de 356 mil dólares. Aquí vienen las salvedades del caso. Mientras duró el lanzamiento de la obra, el llamamiento a concurso y la adjudicación de la obra, hubo un decreto presidencial. Que todas, absolutamente todas las obras de regeneración urbana, tienen que contemplar el soterramiento de las redes. Pero, al entrar en vigencia el decreto presidencial, queda insubsistente ese estudio en el base en el cual se calculó las cantidades de obra. Es decir, de las cantidades que estaban contratadas, dos kilómetros de tubería, terminamos soterrando diez kilómetros de tubería. Y esto ha generado el incremento de la obra. Igual, en los estudios estaban contemplados que, luego de las respectivas obras hidrosanitarias, íbamos a sentar el adoquín de piedra sobre arena. Cuando nosotros le pedimos al consultor que se ratifique, en los estudios entregados, el consultor no se ratificó. Al ver la magnitud de esta obra, tomamos la decisión de actualizar los estudios y tuvimos que realizar un contrato complementario para, ya no asentar solo sobre arena, el adoquín de piedra, sino para asentar sobre lo que corresponde. Dado el caso del tráfico que iba a tener el centro de Girón, optamos por una cama de ocho centímetros de hormigón. Por lo tanto, eso es lo que genera una diferencia entre el precio contractual y el precio realmente al que llegó la obra ejecutada. Ese costo de dos, cuatro ductos a 16, 19 ductos realmente se le va a decir. La ventaja que se sacó de esto es que nosotros cumplimos con soterrazo y la CNT suscribimos un convenio y ellos pusieron la contrapasta de ellos de 300 y pico de miles de dólares de la fibra óptica que está ya colocada en este momento en estas tuberías soterradas, o sea que no fue un desperdicio. En el 2015 ni en el 2016 la empresa eléctrica no tenía, esperamos que en el 2017 cumplan con el centro de la red. Parte de los incrementos de obra también fue levantar tramos del alcantarillado para volver a hacer con todo, con todo lo que da la ley, con reajuste de precios, con todo. La obra alcanza 660.311 con 22. Si han tomado, vuelvo y repito, todas las precauciones del caso para que esta obra no dure ni 5 ni 10 años, que dure lo que nos da el estudio, que son aproximadamente 30 años. El monto a recuperar es por 486.560 con 40. Únicamente esto se hace en base a la relación de los costos directos. El plazo es para 7 años, el número de cuotas son 14 años, el periodo de emisión es julio 2016 y enero 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!